hola bienvenidos como estáis todos soy oscar game y os traigo un nuevo vídeo de pokéland legend en esta ocasión vamos a actualizar ya va siendo ahora la vitalidad y los diamantes que podemos conseguir a diario comenzamos bien lo primero deciros que van a salir pueden salir varios eventos aquí en la pantalla de inicio por ejemplo el looky cut y normalmente yo no sé si es mala suerte o lo que sea voy consiguiendo unas 20 gemas cada vez que aparecen algunas veces consigo este objeto algunas veces pero mayormente suelen ser 20 30 gemas que creo que es lo máximo que ponen en la primera en la primera tirada vamos a ver cómo conseguir gemas gratis después ahí ya sabéis que está la famosa ruleta que por 500 gemas nos da 550 con lo cual pues ganamos 50 gemas o 50 diamantes como queráis llamarlo la siguiente forma de obtener diamantes pues ya nos iríamos por ejemplo a trial y vamos a comenzar con el jean challenge por cada jeans challenge por cada cuatro que nos pasemos vamos a poder abrir un cofre de acuerdo este cofre que está aquí y cada uno de esos cofres nos va a dar 10 diamantes por cada uno de los gimnasios pues vamos a obtener un total de unos 80 diamantes creo que son que son que son 8 gimnasios vamos a verlo van 3 4 5 6 7 8 si son 8 por cada uno de obtendremos en total entonces son 8 los he comprobado obtendremos 80 diamantes diarios lo cual es bastante interesante luego al hacer por ejemplo el safari vamos a obtener algunas veces nosotros le damos a participar y yo siempre suelo hacer este para obtener las tarjetas de experiencia para subir digamos el friends sí creo que es no el frío en sí no el fusión level que se me iba el fusión leve y de vez en cuando cada vez que vamos haciendo ray normalmente yo suelo hacer 10 ray pues hay algunas veces que nos da entre dos y cinco gemas yo las cinco gemas solo las he visto una vez normalmente me da 23 gemas algunas veces en alguno de la raíz normalmente si hago 10 pues a lo mejor en tres o cuatro en tres o cuatro muchos cinco me suele dar 23 gemas cada una o diamantes y entonces aquí también podemos obtener algunos diamantes diamantes si ponemos dos por cinco pues puede que nos dé 10 diamantes con suerte con suerte en cada en cada 10 ray 10 diamantes con suerte esta es otra forma de obtener diamantes después otra forma de obtener diamantes que podemos obtener por aquí luego otra forma de obtener diamantes es el heart or water lo que sería el pvp si le damos le damos a participar y no vamos directo al rango como veis el primero tiene 500 diamantes el segundo 400 y el tercero 350 luego del cuarto al séptimo obtienen 300 diamantes del octavo hacia el noveno o no hacia el décimo obtienen 280 diamantes del décimo primero al 15 obtienen 260 ahí lo tiene del 16 al 20 obtienen 240 del 21 al 30 obtienen 220 y del 31 hacia el 40 si no me equivoco obtienen 200 diamantes del 41 al 50 pues obtienen 180 y así sucesivamente cada 10 posiciones van perdiendo 10 diamantes diarios hasta que llega la clasificación en las que el fuego no te regala ningún diamante ni ninguna pieza de arte esto se suele resetear antes del del world boss o cuando terminamos el o cuando empieza el world boss creo que es se resetea y te da los diamantes según la clasificación que estés en ese momento con lo cual son digamos si estáis entre los 30 primeros pues son 200 diamantes todos los días otra forma de obtener diamantes otra forma de obtener diamantes pues nos volvemos a esta pestaña y no siempre vale pero en el faith enemy en los mensajes en los lan los mensajes que te dejan hay veces que tienes premios de diamantes y al luchar contra el digamos el rival que te ponen más o menos creo que semanalmente yo ya he luchado las tres veces como veis pues te puede dar alguna que otra vez o todas incluso de dos a cinco diamantes yo aquí cinco diamantes lo he visto solo una vez también que he tenido las otras que me lo quieran normalmente suele dar entre dos y tres diamantes esos son también diamantes digamos gratis diarios que nos dan básicamente luego otros donde nos pueden dar diamantes en el pokémon tournament nos pueden dar diamantes pueden vale pero rara vez pero y también nos suelen dar chat de pokémon rara vez pero suele pasar que alguna que otra vez también consigamos diamantes de el pokémon tournament y el siguiente donde vamos a obtener diamantes es en el pokémon ríos vale según para que nos lo den tenemos que ir matando los bots que salen en el pokémon ríos antes de que los maten otros jugadores porque ya sabéis que esto es un pvp en tiempo real de todo el servidor y participan todos los que entran en el pokémon ríos empieza si matas de los primeros pokémon que aparece de los primeros bots pues te dan usar te dan una tarjeta experiencia y te dan 10 diamantes si matas a los primeros que salen si luego van matando y te van dando 15 luego te van dando 20 por cada que mata 25 30 yo he llegado a ver hasta 35 en un periodo de media hora cada vez que vayan matando un un boss un pokémon boss yo normalmente con el tip que tengo ahora ya sabéis que os he recomendado hacer gol para el monster río con el team que llevo ahora que es hacer por hacer un charizar x suelo sacar unos 200 o 250 diamantes diarios de aquí con lo cual si hacemos el cómputo más o menos global me puedo sacar unos redondeando unos 1000 diamantes al día vale más o menos hay veces que es menos hay veces que a lo mejor es hasta un poco más pero redondeando más o menos unos mil diamantes al día como veis pues tengo ahora mismo 1960 pero es que también compro una cosa que yo recomiendo que para la montura esto ya es según el sistema según si eres viejo no que serían los bits set barue vale yo suelo comprar el vicero el big uno que me dan las frutas que sirven para la montura según el nivel de vid pues aquí iréis teniendo los premios contra mayor bill mayor será el premio y lo que no cambia es la vitalidad diaria tenemos tres gratuitas ya que estamos vamos a hacerlo de la vitalidad también tenemos tres gratuitas que nos dan 100 una serie ahora mismo con el cambio de horario de verano en españa a las cinco mañana otra sería a las 12 empezaría te dan dos horas de margen y el otro sería empezaría a las tres de la tarde y te dan dos horas de margen para recogerlo que más que más se me olvidan alguna cosa si la vitalidad por ejemplo en vis uno pues puedes comprar dos veces a por 50 diamantes con lo cual hay que añadir a las 148 que tengo la las 300 que dan gratis si se cogen todas hay que añadir otras 240 más con lo cual serían 300 400 500 600 ponle que yo podría conseguir unos 700 y pico de vitalidad al día si tenéis mayor nivel de vid pues os va a dejar realizar más compras de vitalidad igual que si soy mayor en si soy mayor nivel de vid y os deja en el incha bien en este caso vamos a volver si os deja volver a hacer más raíz que como veis aquí no me deja más veces porque tenemos que subir aún más el nivel de vid cosa que no voy a hacer porque me gusta conseguir las cosas difícilmente pues si consiguiéramos mayor nivel de vid pues nos dejaría hacer más veces los jeans con lo cual pues si nos deja hacerlo por ejemplo una vez más pues obtendríamos otras 80 gemas cristales al día totalmente gratis y estas son las nuevas formas actualizadas de obtener vitalidad hoy en día la última que queda ya la conocéis esa no ha cambiado son los amigos que tú les envías vitalidad y ellos pues te van dando vitalidad de momento nadie me ha dado vitalidad pero puedes recoger unas 15 al día creo que te dan 6 de vitalidad cada amigo y como veis podéis conseguir unas 15 al día podéis tener hasta 50 amigos y estas son como digo las formas actualizadas de diamantes había de hoy ya ha pasado tiempo había que soltarlo estas son las formas de obtener diamantes y vitalidad nuevas sin pagar sin recargar sin aumentar los bis el bis 1 y el bis 0 prácticamente es lo mismo los beneficios son escasos entre el bis 0 y el bis 1 casi nada y como digo son las nuevas formas que hay ya sabéis si os ha gustado puedes apoyar este canal con un like y darle a la campanita de la serie que queráis del canal que traigo que os interese para no perderos las novedades las dudas y sugerencias como siempre en los comentarios o en el twitter que aparece aquí en la derecha y no olvidéis ni compartir los vídeos si creéis que le va a ser útil a vuestros amigos ni olvidéis suscribiros para estar al tanto de todas las novedades y así pues crecer en familia bien pues hasta el próximo vídeo